A ver Marino, pregúntame algo. ¿Su presencia es indiscutible y el apoyo para Claudio Cheyman? Bueno, primero decirte es que a pesar de que no, de los pesares, somos de izquierda, estamos haciendo un acto de política elegante, sin candidaturas, sin llamamiento, con mucha exclusión porque no nos midieron. Sin embargo, la única que nos dijo ayúdame, fue Abelina López Rodríguez y nosotros pues somos de izquierda. Nos gusta la candidatura de Claudio, nos gusta la cuarta T, y aquí trajimos un contingente de cerca de mil y cacho personas que sumados a los cinco mil de Abelina que vinieron, aunque ella no porque ella todavía no está en campaña, pues invitamos a seis mil personas que de manera voluntaria se encuentran aquí. Y aquí está el equipo listos para seguir echando porra a toda la gente bonita de Morena, de que nos visite de todo Guerrero, pero sobre todo de Acapulco. Ya saben, el día 2 de junio, la invitación es votar para Egipto, 5 de 5. Recuerda, todo aquel compañero, compañera o compañere que te invite a votar cruzado, está traicionando los principios de la cuarta T, la etapa de candidaturas ya pasó, el pataleo, el enojo y el coraje ya pasó. Ahorita es todo para Egipto, todo el agua por un solo surco. Vamos a votar por la fórmula de Betty y Félix para el Senado, vamos a votar por Claudia, para la presidencia de la República, vamos a votar por los diputados locales y los diputados federales, pero sobre todo, vamos a ir a votar decididamente por Avelina López Rodríguez, una mujer de lucha y una mujer de entrega. Enhorabuena y que viva la Morena. Maestro David, en el rumbo, ¿qué opinión le merece el tema de que el ministro Zadiva no hay un asunto de corrupción? Renuncia, renuncia a la Suprema Corte de Justicia y se suma a la campaña de la doctora Claudia H. Mampardo y hoy hay voces que dicen que le puede afectar ese tema a la doctora Claudia. Bueno, yo no conozco a Alex.